Las fuerzas de seguridad israelíes mataron este martes al palestino Ahmed Nasser Yarrar, sospechoso de dirigir la célula que asesinó en enero al rabino Raziel Sebag en Cisjordania ocupada. Según informó la agencia de seguridad israelí, ISA, por sus siglas en inglés, como resultado de un esfuerzo de inteligencia y operacional complejo, la propia ISA, el ejército y la policía realizaron una redada esta mañana en el pueblo de Yamun, a las afueras de la ciudad palestina de Jenin, para detener al sospechoso. El relato policial explica que Yarrar, armado con un rifle de asalto M16 y una bolsa de explosivos, se escondió en un edificio y cuando salió del inmueble, las fuerzas de seguridad dispararon y lo mataron. Tras el dispositivo se sucedieron las protestas, que terminaron con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. La agencia de seguridad indicó que el sospechoso participó personalmente en el ataque terrorista del rabino Raziel Sebag, padre de seis hijos, asesinado en 9 de enero pasado a tiros mientras conducía cerca del asentamiento donde vivía en Jabat Gilad, pero no dijo si Yarrar había sido autor material del asesinato o si había tenido otra función en la célula armada que lo cometió. Desde hace un mes, las fuerzas de seguridad buscaban a los autores del ataque del rabino Sebag. Se cree que el propio Yarrar evitó ser capturado el 18 de enero en Jenin cuando la unidad antiterrorista de la policía israelí efectuó una redada en la que los agentes mataron a un sospechoso y arrestaron a otro.